Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la charla del día de hoy. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, la maestra Patricia Aritgis, quien nos va a hablar un poco sobre su trayectoria y espero que también nos pueda compartir un poco sobre el premio que va a recibir el día de mañana, que ahorita estábamos empezando a platicar sobre ello. Y bueno, por parte mío, hoy les doy la bienvenida desde el Taller Tamayo. Hoy sí me encuentro en las instalaciones del Taller Rufino Tamayo. Nos agarró un poquito tarde aquí la reunión, pero bueno, pues esta es su casa virtual y esperamos que pronto pueda ser de nuevo abierto el taller y podamos tener este tipo de charlas de forma presencial. Son charlas que han venido creciendo cada vez más. Ahorita tenemos ya la agenda como a cuatro o cinco semanas, lo cual nos da mucho gusto. Hay mucho interés de nuestros invitados en participar y mucho interés de todas y todos ustedes que se suman cada semana a las charlas. Eso es lo que le da sentido a esta iniciativa. Agradecerle su presencia, agradecerle a la maestra Gilda como cada semana la energía que pone en este proyecto, que es realmente ella la iniciadora y la continuadora de este proyecto, porque todas las semanas está hablando con los invitados, buscando generar el material, las diapositivas, todo lo que es necesario para que el día de hoy la sesión transcurra en total armonía y calma, ¿verdad? Entonces agradecerle a la maestra Gilda y sobre todo a la maestra Patricia Aritzis que nos acompaña hoy el dedicarnos su tiempo, el hacerse cómplice de nosotros en estas sesiones. Por ahí tenemos otros dos de nuestros cómplices que ya nos saludaron, el maestro Rafa y la maestra Rosalba. Bienvenidos y qué bueno que nos sigan todavía por aquí. Esto pues habla de que estas charlas están teniendo un interés de una comunidad bastante amplia, de diferentes partes de la República e incluso algunas personas de otros países se han sumado a estas charlas. Entonces pues esperamos que así siga siendo y mientras que pues todas y todos ustedes colaboren en estas charlas y aporten en sus comentarios y en sus felicitaciones y críticas, esto va a seguir adelante. Un abrazo a todas y a todos. Continuamos con la maestra Gilda que nos va a leer la semblanza de la maestra Patricia Aritzis y después pasaremos a la exposición con un video y algunas diapositivas y se irán ahí intercalando las preguntas me parece, si no ahorita la maestra que nos diga cómo prefiere si durante la charla o hasta el final todas las preguntas. Maestra Gilda, le cedo el micrófono. Bueno, vamos a leer la semblanza de la maestra. Patricia Aritzis es originaria de Michoacán. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y desde 1992 se dedica profesionalmente a la fotografía. Sus fotografías se han publicado de manera individual en los libros Las Horas Negras de Conaculta en el 2007, que es un ensayo fotográfico sobre mujeres en reclusión. Ojos de Papel Volando, del Fonca, en el 2012, que forma parte de la colección de libros de fotografía documental Ojo de Venado. El más reciente, Rullo para Otros, en su modalidad virtual, pertenece a la colección Cristal de Luz. Además está impreso en un tiraje corto de colección, está a punto de partida en Domi, para publicar un libro de mayor alcance. Su trayectoria ha estado acompañada de reconocimientos como Medalla al Mérito Fotográfico, que será el día de mañana Encuentro Nacional de Fonotecas en el Instituto Nacional de Antropología del INAH en el 2020. Homenaje en el Festival Internacional de Fotografía Puebla, edición 2015. Miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte desde el 2009. Segundo lugar en el Premio de Periodismo Cultural, Fernando Benítez, y la nominación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ambos en el año 2008. La Casa de Trabajo Revela en Galicia, España, del 2006 a 2007. Primer lugar en la Cuarta Bienal de Fotoripedadismo, y también primer lugar en el Concurso de Fotografía Antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENAH, en el 2001. Mencionó honorífica en la séptima edición del Premio Ensayo Fotográfico Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en 1998. La Beca para Jóvenes Creadores en el Fondo Nacional para las Culturas y las Artes, FONCA, 1994. Ha participado en 28 exposiciones individuales, y en más de 63, de manera colectiva, en diferentes espacios nacionales e internacionales. La maestra cuenta con una trayectoria muy larga, pero nos hizo llegar esta muy, pero muy breve semblanza. Pero, bueno, lo que yo he leído es impresionante en la cuestión del trabajo que ha hecho, de cuestiones sociales y de género. Pues es un placer tenerla, maestra. Le doy toda la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo preparé algunas series para presentárselas. Quisiera comenzar con un video. Una de las series que desarrollé del 2000 al 2007 se llama Las Horas Negras, que es sobre mujeres en reclusión. Se llama, bueno, ya les dije, Las Horas Negras. Y pues la idea de esta serie fue testimoniar de alguna manera la vida cotidiana, la intimidad de las mujeres en la cárcel. Hace poco, recientemente, una compositora de música contemporánea hizo una pieza para esta serie, y unos videostas argentinos le dieron movimiento, así que fue como darle un poco de frescura a una serie que ya tiene su tiempo. Y entonces, bueno, pues se concretó en este video que quisiera presentarles a manera de inicio. Yo ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya lo están viendo ustedes? Se está conectando, ajá, sí. Está iniciando, sí. Está iniciando. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Los demás sí ven? Sí, 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 se ve. Sí, sí, se ve. ¿En dónde? ¿Me escuchas? Sí, escucho la música, pero no veo nada. Donde dice vista, en la parte de arriba hay que configurar los cuadritos. ¿No? No. No. No veo nada. Vale fullscreen, pero no veo nada. No veo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No sé si quisieran comentar algo respecto al video. El señor Alfredo Muriano creo que tiene por ahí una pregunta. Muchas gracias. Gracias. Maestra Patricia, respecto de este video y que finalmente es ese gran proyecto que se llama Las Horas Negras, mi pregunta es esta. ¿Cómo parase un fotógrafo o cómo se paró usted en un lugar, en una atletecería? Lo imagino. Lo imagino. Que muchas veces consideramos como muchas veces universidades del crimen. ¿Cómo un fotógrafo puede pararse y hacer esas fotografías encantadoras como usted las hizo y no engancharse con esas historias intensas, tristes, de injusticia, de crimen, de cosas así con las personas con las que usted trabajó? Trabajo. ¿Cómo hacer ese parado y no irse de la locación con sentimientos negativos encontrados? Esa es mi pregunta. Gracias. 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 Muchas gracias, maestra. Gracias a usted. El maestro Miguel García tiene la mano levantada. Hola, maestra Gilda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por si solas hablan, hablan mucho, ¿no? Híjole. Pudimos ver tantas cosas en la fotografía. Los niños que nacen en prisión. Perdón, voy a... Lo escucho, eh. Nada más voy a quitar el video porque creo que la música no nos permite escuchar bien el... ¿Se quedó la música? Sí, sí, se escucha la música. Pero no sé cómo... Tal vez sí deja de compartir, maestra. Dejé de compartir, ¿no? Entonces en la computadora tal vez se está reproduciendo el video. Sí, este no lo miro. Sí, porque no ven ahorita mi pantalla, ¿no? Eh, no. ¿Se está viendo la pantalla de...? No, nada más lo que son los cuadros donde estamos. Perfecto. Ya, ya, ya. Porque si no los escucha más el... La música que a ustedes, perdón. Ya. Sí, este... Comentaba que todo lo que... Hemos platicado en este taller de... De fotografía. Todo lo que... Comunica cada una de las... Este... De las fotografías, ¿no? Eh... Le mencionaba que... Pudimos observar, este... Algunas escenas de... De esa angustia... De estas mujeres en la cárcel. El... El... Por ahí algunos... El rostro de algunos... Eh... Niños que... Sobreentendemos que... Son los que nacen dentro de... De prisión. El... El... El estar privadas de... De su libertad. Y muchas de ellas... Ya no tener el contacto o... O quien las visite. Y... Se desarrollan. Ese es... Es un trabajo que... Ya lo hemos visto en otros... En otros lados. Este... Pero creo que aquí... Está expresando en la fotografía... El... Cómo empiezan a desarrollar cierta afinidad entre... Entre ellas mismas. Al llegar... Hasta llegar a establecer algunas relaciones... Este... Entre ellas, pues... En prisión, ¿no? Pero... Eso es parte de esa misma situación, ¿no? Cómo... Cómo se reflejan todos esos... Este... Procesos sociales... En el confinamiento... Carcelario que... Que ellas llevan. Pero... Sí... Este... Bastante impresionante... Y la situación que nos comentaba anteriormente, ¿no? Cómo no involucrarse... Ante todas esas historias que... Creo que... Al estar conviviendo con ellas... Eh... Pidiendo... Eh... Que se nos... Se nos presten como... En ese momento... Para la fotografía... Pero ellas aprovechan... A... A esta persona que va a convivir con ellas... Para... No... No creo que no se haya escapado alguna... Una que otra... Para acercarse y contar su historia, ¿no? No sabemos si de verdad... O... Justificando cierta inocencia... No lo sabemos, no... No podemos juzgar nosotros... No somos... Pero sí... Este... Me imagino, ¿no? El involucrarse... Eh... Esa faceta de... Del fotógrafo que nosotros... No, yo... Yo nada más tomo fotografía y listo, ¿no? No, pero con... Con lo que nos dice... ¿Cómo se involucró... En este proceso del... Del trabajo del... Del fotorreportaje... Gracias... Y felicidades por lo... Por esto y por lo que... Gracias... Por aquí nos está diciendo Francisco... Que le preguntáramos... ¿Cómo fue la reacción de las mujeres fotografiadas... Una vez que veían sus imágenes? Fue muy curioso porque... En la cárcel... Tú no puedes meter fotografías... Está prohibido... Que se tomen fotografías y... Y meter fotografías porque... Se supone que ellas... Pueden... Falsificar algún documento... Con... Con las imágenes... Entonces no está permitido... Eh... Bueno, yo de pronto... Hice algunas... Metí algunas... Metí algunas... Eh... Fotografías clandestinamente... Eh... Y... Y por otro lado también... La experiencia que fue muy enriquecedora... Es que... Eh... Organicé... Tres exposiciones dentro de la cárcel... Entonces para mí era muy importante... Saber la opinión de ellas... De... Eh... Conocer su reacción... Su... Eh... Que... Que les... Que les... Que les... Movía las imágenes... O que no les movía... Entonces... Sí fue... Un ejercicio bien interesante... Incluso que le dio un poco de... Horizontalidad... A la... A la serie... Porque ya no era... Solamente... Mi interpretación... O mi punto de vista... Sobre la vida en el encierro... Sino también... Eh... Ellas... ¿No? Eh... Les pedí que... Que al ver las fotografías... Me... Me escribieran... Algunos... Algunas líneas... Sobre lo que les... Eh... Les provocaban las imágenes... O... Eh... Que me contaran un poco sus experiencias en el encierro... Entonces eso volvió... Mucho más enriquecedor... En el proyecto... ¿No? Ya era una... Una serie de ida y vuelta... Ya no era nada más lo que yo... Miraba... O lo que yo quería decir... Sino también... Lo que ellas... Desde su interior... Que pues... Pues... En realidad eran... Son ellas las que están viviendo el encierro... Que... Que me... Me escribieran algunas líneas... Entonces... Eh... Pues fue muy... Muy bueno... Este... De hecho... En el libro de la... Que tiene el mismo nombre... Las horas negras... Eh... A lo largo del... De la... De la edición... Incluía algunas de las... De los textos de ellas... Y... Pues sí... Le dieron mucha riqueza a la serie... Perfecto... Sí... Pues tenemos este... Carlos Andrés... Que quiere hacer una pregunta... Si puede poner su audio... Hola Carlos... Hola maestra... ¿Cómo está? Bien... Aquí... Aquí andamos... El externo... Mis felicitaciones... Por su medalla... Gracias... Y este... Quería... Preguntarle... En el hecho del trabajo fotográfico... Nosotros escogemos los temas... Y partiendo de eso... Y partiendo de la carga semántica... Que le ponemos a esa misma... Siempre me ha gustado... El... Trabajo de las horas negras... Pero... Vista mucho del trabajo también... De Arruillo para otros... Que para mí... Es mucho más intimista... Aunque es... Muy... Difícil... La vida... Dentro de las... Las instalaciones de... Las cárceles... Siento que hay... Mucho más... Mi pregunta... Va en el sentido... Realmente... Nos... Lleve... Nos... Permita... Ver eso... A través... Estoy un poco entrecortado... Porque ambos... 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 Más o menos... Bueno... 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 Ok... Perfecto... Nada más era esto... Preguntar ese detalle... ¿Cuál es la pregunta? Es que ya... El hecho de la pregunta... Voy a apagar mi cámara... Para ver si mejora la calidad de la... La pregunta es... ¿Cómo escoger el tema? ¿Cómo uno como fotógrafo... Escoge este tema donde se va a meter... Y donde va a poner... Todo el empeño para crear una serie... Para crear un proyecto? Ajá... A mí lo que me ha pasado es que... Ese... Como que voy madurando la idea... O sea... Ahí hay... Pues por supuesto que tiene que ver con mi propia historia... Con... Lo que a mí me inquieta... Me conturba... Me... Me preocupa... ¿No? De... El tipo de fotografía que yo hago... Que es... La fotografía documental tiene que ver con... Asuntos de corte social... Entonces... Pues siempre... Ha sido esa mi preocupación... Y en México... Hay pues mucha tela de donde cortar... Desafortunadamente... Entonces... Eh... Pues hay temas que particularmente me preocupan... En los últimos años... Ha sido... De manera un poco fortuita... Pero... Pues también tiene que ver con... Con mi... Conmigo... Los... Los temas que he elegido... Tienen que ver sobre... Son sobre la... Sobre género... Sobre la mujer... Eh... Y... No sé... De pronto... Hay como... Algunas circunstancias... ¿No? La... La fotografía... Yo creo que está enriquecida con todo lo que uno... Eh... Lo uno... Con lo que uno es... Lo que uno... De toda la información que... Uno adquiere... Entonces... Eh... Para mí... La fotografía... Se nutre de otras disciplinas... No solamente de mi propia... Mis propias experiencias... Mi propia vida... Sino también del cine... De la literatura... Eh... De la pintura... Entonces... A veces... Alguna... Algo que miro... Algún... Alguna obra que... Que... Me... Me... Detona también... Eh... Que... Que yo... Este... Haga... A un... Algún proyecto... En el caso... De... Las horas negras... Eh... En ese entonces yo trabajaba en el periódico milenio... O sea... Un... Una... Un buen... Periodo... Hice fotoperiodismo... Entonces trabajaba yo en el periódico milenio... Y... Con... Junto con una reportera empezamos a hacer una serie de... Fotorreportajes... Bueno... Ella reportajes y yo la fotografía... Eh... Sobre la vida en reclusión... Tocando diferentes aspectos... Entonces cuando llegamos... Al... A la cárcel de mujeres... A mí me impactó muchísimo... Que los niños vivieran ahí... De ahí... Eh... También es curioso porque... Varios de mis temas tienen que ver con la maternidad... Y yo no fui mamá... Entonces... Pues... Este... Mis razones... Muy... Este... Profundas tendrá... Pero bueno... El caso es que... Eh... Quise hacer algo sobre la maternidad... Y la prisión... Pero bueno... Después... Pues ya una vez que... Tuve el acceso... Pues entonces hubo otros aspectos también... Que... Era... Para mí... Muy importante... Eh... Tocar... Y en... En el caso de Arrullo para otros... Por ejemplo... Que pues... Ahorita les muestro las... Las fotografías para que... Vean ustedes de qué estamos platicando... Eh... Arrullo para otros es una serie sobre niñeras... Entonces... Eh... Eh... Mi... Tenía ya... De tiempo atrás... La idea de hacer algo sobre el trabajo doméstico... Que me parece... Pues que es un... Un empleo... Pues... Eh... Plagado de injusticias, ¿no? Son... Las... Las empleadas domésticas no tienen ninguna seguridad social... Eh... Trabajan a veces por largas jornadas de trabajo, etcétera... Entonces... Cuando... Yo vi una película que se llama Paristeamo... Que... Eh... Está conformada por... Pequeños cortitos todos... Eh... Que tienen que ver con París... Eh... Todos los cortos... Cada uno estaba hecho por un cineasta distinto... Vi uno de los... Eh... Eh... De las... Eh... Historias... Que tenía que ver con una niñera... Era una niñera... Eh... Salvadoreña... Que... Estaba arrullando a su hijo... Lo dejaba dormidito en una casa bastante modesta... Y luego se iba a una... A una... Este... Paristeamo, exacto... Se iba a su... A una mansión a trabajar... Y ahí arrullaba a un niño... Pues de otra condición socioeconómica... Con la misma canción que arrullaba a su propio hijo... De ahí también el título de la serie... Que es Arrullo para Otros... Entonces... Mi idea al hacer esta serie... Eh... Es... Eh... Mostrar en una primera capa... El... El vínculo entre las niñeras y los niños... Pero... Ya después con... Pues rascándole un poco más al asunto... Yo creo que lo más importante de esa serie... Es... Los contrastes, ¿no? Las... Las... Contrastes sociales tan fuertes que hay en México... Y que pues nos caracterizan... Y que... De pronto... Eh... Pues es algo que tenemos muy naturalizado, ¿no? Estas dinámicas... De diferencias de clase... Eh... Que... Pues que... Que estamos repitiendo desde... Pues la época de la colonia, ¿no? De el... Los morenos sirviendo a los cueros, ¿no? Mujeres... Mujeres de piel morena... Cuidando niños rubios... Eh... También lo que yo siempre señalo es que pues el... No es un... No creo que los ricos sean malos por ser ricos... Ni los pobres sean buenos por ser pobres... O sea, no es un asunto de buenos ni malos... Si no es... Son dinámicas... Que venimos repitiendo de... Mucho tiempo atrás... Que las tenemos muy naturalizadas... Que incluso de pronto... La... Las propias niñeras... Están... Educadas... O tienen esta visión de... De... De que si... Nacieron y... Y crecieron para servir a los otros, ¿no? Es algo que lo tienen muy introyectado... Entonces... Eh... Pues... Sí hay... Una... Unas relaciones muy particulares... Entre... Entre las... Las empleadas domésticas... Las niñeras... Y los patrones... Y los niños, ¿no? Y bueno... Esto... Traté un poco de reflejarlo en la serie... Que... Pues... Que... Ahorita... Que... Si quieren que pasemos esta ronda de preguntas... Les muestro la... El... Esta... Este ensayo... Perfecto... No sé si alguien tenga alguna otra pregunta... Relacionada a... Este trabajo... Eh... Bueno... Nada más nos preguntan en dónde... Ah... Este... Grisel... Ajá... Grisel... Sí... Perdón... Buenas noches... Hola... Eh... Lo había puesto en el chat... Pero... Eh... Ahora te lo hago directamente... A mí me gustaría saber... ¿Cuánto tiempo fue que compartiste con estas mujeres... Para llegar a hacer este proyecto fotográfico? ¿Cuánto tiempo estuviste visitándolas? ¿El de las horas negras? Sí... Sí... Fueron alrededor de siete años... Del 2000 al 2007... Estuve yendo... Eh... Una vez a la semana... Dos veces a la semana... Más o menos... Ok... Muchas gracias... Es muchísimo tiempo... No imaginé que fuera tanto... Gracias, Pati... No... ¿De qué? Nada más si intervení un poco... Porque me parece que sí... Eh... Un trabajo... Como... Como el que... Que hemos visto en... En esta serie... Es como... Eh... Muy impactante... Pero yo creo que sí se puede lograr... Nada más con un proceso largo... ¿No? De estar conviviendo con ellas... No... No creo que sea como algo así de... De unos meses y ya... ¿No? Sino se tiene que estar constantemente... Abordando la problemática... ¿No? De las mujeres... Sí... Y yo creo que a medida que vas... Eh... Visitando el lugar... Vas conociendo a la gente... Estableces vínculos... Y puedes hacer un trabajo un poco más a profundidad... ¿No? Entre más... Lo visitas... Luego también es muy difícil... Parar... ¿No? A mí me ha costado... No sabes cuándo hacerlo... Sobre todo en las horas negras... Yo estaba... Muy enganchada... Eh... Estaba... Muy involucrada... Entonces me costó trabajo... Darle un cierre... Creo que... El libro... Y que ya no insistí en los permisos... Me ayudó un poco a cerrar... Eh... Si no hubiera seguido... Porque estaba yo... Muy enganchada con... Con la... Con el tema... Este... Me... Me pasaba una cosa muy curiosa... Pero... Estaba un poco obsesionada... Con estar ahí... Con... Con vivir con las internas... Entonces... Pues... Al final... Eh... Pues fueron siete años de mi vida... Y creo que fueron suficientes... ¿No? De pronto sí... He pensado en retomarlo... Quizá con... Una mirada ya distinta... Porque bueno... Pues ya... Pues han pasado los años... Y... Y... Bueno... Pues uno va cambiando... Su manera de mirar... Y... Podría ser un buen ejercicio... Volver a entrar... Aunque no sé si... Tendría la misma suerte que... Que en ese entonces... Que... Que pues sí... La verdad... Corrí con mucha suerte para... Para tener los permisos... Y sucedió que... Que alguien de... De las... De las mujeres... Eh... Allá adentro saliera... ¿Te tocó? Sí... Sí... De hecho tengo... Eh... Contacto con dos de ellas... Que ahí las tengo en Facebook... Y una de ellas es... Proactiva... Es... Ha tenido una vida con unos giros impresionantes... Y ahora... Da conferencias... Iba mucho... A las Islas Marías... Sí... Incluso le hicieron una película... Ella se llama Rosa Julia Leiva... Y... Le dicen... Le han dicho siempre Goris... Porque es... Pues... Está gordita... Entonces... De cariño le... Le dicen Goris... Y la película se llama así... Goris... Y... Y pues ese... Es un documental... Que pues por ahí a lo mejor lo pueden encontrar... Ok... Muchas gracias Patricia... No... Gracias a ti... ¿Puedo preguntar? Sí... Claro... Sí... Hola Patricia... Felicidades por la... Por la medalla... Muchas gracias... Por ahí... Por ahí nos estaremos... Viendo mañana... Yo este... Yo quiero preguntar lo siguiente... El trabajo de las horas negras ya tiene bastante tiempo... Bueno... Tiene tiempo... Ajá... El video que... Que nos acabas de mostrar... La verdad está muy impresionante... La música está muy impresionante... Gracias... ¿Qué aporta? ¿Qué aporta a tu mirada? ¿Qué aporta hacia ti? Si cierras algo con este video... O abre cosas con este video... ¿Qué aporta el video en tu trabajo? Creo que no se... Sí... Creo que ya va... Perdón los... Los inconvenientes de trabajar desde casa... Para mí fue una... Pues aire fresco... La verdad es que... Esta fue una propuesta de la compositora... Ella cuando conoció la serie de las horas negras... Me dijo que quería hacer una... Una pieza... Inspirada en las... En las imágenes... Y bueno... Cuando me envió la música... Me impresionó muchísimo... Pero después con el video... Creo que... Eso también es ahora muy interesante... ¿No? Que... Que de pronto las disciplinas... Las disciplinas se... Se enriquecen unas con otras... A veces ya... No es que... No es que las imágenes no tengan su propio... Su propia carga... Y su propia... Valía... Pero... Es como otro discurso... Otra lectura... Y eso... Lo... Me dio... Para mi frescura... Porque pues sí... Es un... Como tú bien dices... Es una serie que yo hice del 2000 al 2007... Ya pasaron 13 años... Y entonces... Ahora que... Que la compositora hizo esta pieza... Y los videoestas... Le dieron como este... Además siento que lo hicieron muy bien... La sincronía que hay entre la música... El movimiento de las imágenes... Y las propias imágenes... Quedó muy... Con mucha armonía... Entonces... Para mí... La verdad es que fue... Un... Un regalo... ¿No? Me parece que... Que también... Tiene como su encanto... Aunque... Por otro lado... Yo lo que le decía a uno de los videoestas... Que... Pues... Él nos lleva de la mano por... Este... Por donde él quiere... ¿No? O sea... Nuestra mirada se posa en donde... Él quiere... Pero... Pero... Los acentos que pone... Este... Los acercamientos... Del movimiento... Todo... Me parece que... Lo... Le da mucho a... Lo hace más contemporáneo... Lo... Le da actualidad... Entonces... A mí me gustó mucho la pieza... La verdad... No sé qué opinen... Pero... Pues... Por eso también... Se las quería mostrar... Pero además... Maestro tiene como... Como el trabajo... Está como vigente... ¿No? En cualquier momento... Porque la situación de las mujeres en prisión... Sigue siendo la misma... O sea... Es... Es una... Una parte de estigmatización social... Muy fuerte... Dentro de la mujer en prisión... Porque... Es mujer... Pero además es presa... Y bueno... En el caso de si hay mujeres indígenas... O sea... Tienen una... Un este... Una triple condición... ¿No? En la cual... Pues están en... Total desventaja... ¿No? En la sociedad... Entonces... Bueno... Este tipo de trabajo... Creo que ese es el valor... ¿No? De realmente... Visibilizar a la mujer... ¿No? En este tipo de condiciones... Y sigue siendo vigente... Y... Como va la política en México... Yo creo que van a pasar otros... Muchos años... Y va a seguir vigente... Así es... Y es que también... Tenemos un sistema... Penitenciario... Contradictoriamente... Muy injusto... ¿No? Porque... Para empezar... Eh... La mayoría... De la gente que está en prisión... No es sentenciada... Sino entra a prisión... ¿No? O sea... El lema es... Te apreso... Y luego averiguo... Entonces... Eh... Pues eso... Eso permite que... Que gente inocente... Eh... Vive experiencias muy fuertes... Eh... Sin... Sin justificación... ¿No? Sin... Sin que... Tendría que ser así... Más bien... Tendría que ser... Primero... Sometido a un juicio... Y ya... Si en ese juicio... Hay... Culpabilidad... Pues entonces... Ya habrá una sentencia... Pero... Eh... Encarcelar a la gente... Sintonizón... ¿No? Me parece que es... De una... Injusticia... Extrema... ¿Alguna otra... Pregunta o les muestro el... El... La serie de arrullo? No... A... A... A mí me... A mí me... Este... Me hizo... Híjole... Me hizo ruido... Cuando... Planteaste... Que posiblemente... Estás con la inquietud de regresar... Pero a esto darle otro giro... ¿Cuál fue el... ¿Cuál fue el primer giro que planteaste? Aparte... Bueno... Lo que... Cualquiera... Podríamos... Este... Estar... Este... Haciendo... Una primera hipótesis... De una... Conciencia social... De lo que se está viviendo desde... La mujer en... En prisión... Pues... Eh... Nuevamente violentando... No... Más que otro giro... Lo que pienso es que sería... Eh... Pues... Lo vería con otra mirada... ¿No? Han pasado... Trece años... Desde que... Desde que... Hice esta serie... Entonces... Volver a la cárcel... Y... Seguramente... Vería otras cosas... Y quizá... Pues... Las condiciones también han cambiado... No sé... Eh... Pero bueno... Eso es... Es apenas una idea... No sé si lo voy a hacer... También tengo por ahí en puerta... Otros proyectos... ¿Quieren que les muestre la serie? De la otra... Sí, sí, sí... Bueno... A ver... Entonces... Déjenme ponerla... Perdón por el fondo musical... Perro uno... Son gajes de la pandemia... Sí... Gajes pandémicos... Sí... Es que primero lo quiero poner ya... Para presentarlo... Sí... Un momentito... Un momentito... Ok... Ok... Ahora sí... Bueno... Arrullo... Esta... Ya lo están viendo, ¿no? Bueno... Bueno... Esta serie se llama Arrullo para Otros... Y como les decía... Es sobre niñeras... Entonces... Lo que hice es... Fotografiar a las niñeras con los... Con los niños que cuidan... En las casas donde trabajan... En su ámbito laboral... Y luego también las fotografié... En los... En sus propios lugares... En sus casas... Con sus propios hijos... En sus pueblos... En el entorno... Familiar o social... Al que pertenece... Y... Pues la idea... Como les decía... En una primera... Capa... Era... Pues... Mostrar... Los vínculos que hay entre... Las nanas... Y los niños que cuidan... Pero... Pues... Yendo un poco más a profundidad... Lo que muestra la serie es... Las... Contrastes abismales que hay en México... ¿No? Que tienen que ver con... Estas mujeres... Morenas... Cuidando a niños rubios... Mujeres... Normalmente de... Origen... Humilde... De... De extracción... Extracción popular... O que... Dejaron sus pueblos... De... Sus... Comunidades... Desde muy pequeñas... Para ir a cuidar... A... A otros niños... ¿No? Que de pronto... Algunas... Tuvieron que renunciar a sus... Al cuidado de sus propios hijos... De... De presenciar... Eh... Pues... Las... Sus primeros pasos... De escuchar sus primeras palabras... Para... Estar al tanto de otros niños... ¿No? Y... Y... Y bueno... Después... Eh... En una segunda etapa... De... De la serie... Lo que... Hice fue fotografiar... A las... Mujeres... Eh... Ya... Ya no se destila tanto eso... Pero en algunas regiones... Sí... Como por ejemplo... En Yucatán... Mujeres que se quedaron... A trabajar... En un mismo... Hogar... Por décadas... ¿No? Mujeres que se quedaron... Eh... 50... 40 años... A... A trabajar en una misma casa... Que renunciaron a su propia vida... A... A tener familia... A tener... Pareja... Y que se dedicaron al cuidado de otros... Y bueno... Pues... Eh... Me encontré con situaciones de mucha injusticia... ¿No? De mujeres que... Pues pese a... A que... Dedicaron su vida al cuidado de... De otras familias... Pues ellas... Eh... Pues ahora están en condiciones de mucha soledad... Eh... Algunos casos no... Pero en la mayoría... Pues sí... Sí se da esto... ¿No? Porque... Como les comentaba... Pues... No hay... Mucha protección... Para ellas... ¿No? Eh... No tienen seguro social... Ahora... Pues hay algunos movimientos... Y han... Habido como algún cambio... En... En este sentido... Pero... Como... Tampoco tienen mucha información sobre eso... Pues no están... No defienden sus derechos laborales... Entonces... Algunas no... La mayoría no tienen... Ningún tipo de... De seguridad social... Ni de salud... Y bueno... Pues me iba a las comunidades... A donde me permitían fotografiar... Este... ¿Cómo pudo entrar usted a... A estas casas... O a estas familias... O a estas mujeres... ¿Cómo tuve el acceso? Pues... Normalmente... Como... En... Muchas de las imágenes... Aparecen niños... Y es un tema delicado... Por eso... Mi primer acercamiento... Era con las mamás de los niños... Si ellas ya permitían que... Los fotografiara... Entonces ya... Pues hablaba con las niñeras... Para pedirles su permiso... Y... Bueno... Pues... Pues hablando... Comentándole a la gente conocida... Sobre el proyecto... Y es muy curioso... Porque como que... Cuando tú abres la... Posibilidad... Y le comentas a la gente... Pues... Siempre... Siempre encuentras la manera... Y... Pues... Amigos... O amigos de amigos... Me decían... Oye... Pues... Yo conozco a alguien... Y... Y pues... En ese sentido... He tenido... Suerte... ¿No? Porque... Pues... A veces era gente que no me conocía... Y... Y ahí estaba yo... En sus casas... ¿No? Como decía... Carlos... Este... Pues... Es un trabajo de mucha intimidad... Porque pues... Estaba yo ahí adentro... En... En situaciones muy personales... Muy íntimas... Esta... Esta ya es la serie... Aquí por ejemplo... Es una nana que... Pues... Cuidó a esta familia... Y luego ya... Le dio una embolia... Quedó cuadrapléjica... Y ellos la cuidaron... Hasta el final de sus días... Este es un día de su cumpleaños... Que le llevaron un pastel... Pues... Este es... Arrullo para otros... No sé si quieran comentar algo... Si tengan alguna... Este... Duda... Comentario... Observación... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro... Buenas noches... ¿Cómo está maestra? Increíble su trabajo... Gracias... Admiración y felicitaciones... Me da mucha curiosidad... Como... Saber un poco... Cómo lleva esa relación de intimidad... Porque... El tiempo... ¿No? De lo íntimo... Igual pasa lento... O no sé... ¿No? Como que esta... ¿Cómo se hace esta relación... De estar tan tan cerquita... Con un montón de familias... Diferentes? Sí... Pues... Esta serie también... Me llevó un buen tiempo... También fueron... Como siete años... Y... Sí... Creo que... Creo que lo mío también es... Además de contar historias... Algo que es muy rico... Es... Para mí... Muy... Me llena como persona... Más que... Bueno... Como fotógrafa... Pero... Pero más... Como persona... Es que... Establezco vínculos... Afectivos... Con la gente que fotografío... Entonces... Eso también me permite... Pues hacer un trabajo... Más personal... Más íntimo... Varias de las nanas... A las que he fotografiado... Este... Las sigo visitando... Este... He estado como en momentos... Muy... Muy personales... Muy importantes... En sus vidas... En diciembre del año pasado... Fui a tomarle fotos a una de las nanas... En su boda... Y... Bueno... No solamente a tomarle fotos... Sino a... A participar... A estar ahí con ella... Eh... Pues... Eso me ha... Eso creo que para mí es muy valioso... Eh... Creo que la... La fotografía... Tiene esa riqueza... ¿No? Que por un lado... Bueno... Pues sí... La intención es hacer fotografías... Pero todo lo que... Eh... El camino que recorres para hacer eso... Y que... Que te lleva a conocer gente... Pues muy valiosa... Y que te... Que te llena el alma... Eso... Eso es... Eh... Muy importante... Tenemos al maestro Carlos... Eh... Andrés... Que quiere hacer una pregunta... Una participación... Sí, Carlos... Hola... No, soy Carlos... Soy Mare... Hola, Mare... Hola, Patita... Pues muchas felicidades... Primero, ¿no? Y otra... Este... Comentarte que me llama mucho la atención... De... De Arrullo para Otros... Eh... Cómo usas el Flash... Y cómo esto cambia totalmente... Esta cuestión... Pues que tiene que ver... Con más... Eh... Tiene que ver más con el intimismo... Que decía este... Carlos... Pero también con lo documental, ¿no? Ajá... Definitivamente este trabajo es... Bueno... A mí me encantó... Me encanta totalmente... Gracias, Mare... Pues sí, es... El proceso creativo fue totalmente distinto a las horas negras... Porque mientras... En las horas negras yo me llevaba una... Mi cámara con rollo... Todo es totalmente analógico... Entonces me llevaba mi cámara... Y a fotografiar... Con nada de parafernalea, nada... No llevaba luces, nada... En cambio, en Arrullo para Otros... Pues sí, cargaba yo con equipo de luces... El... El trabajo lo hice digital... O sea, fue otro el proceso, ¿no? Eh... Y pues cada uno tiene como su... Sus particularidades... Y cada uno me dio unas cosas distintas... Pero sí fue muy, muy distinto... Sí, eso definitivamente le da otra... Otra lectura... Al trabajo... Es totalmente como... Algo muy... Distintivo de... De Arrullo para Otros... Gracias, Mare... Por ahí, Mixley... ¿Landeros? Sí, hola, buenas noches... Hola... Bueno, en lo personal... No conocía... No conocía su trabajo fotográfico... Hasta hace unos días... Que puse a investigar más sobre... Estas series de las horas negras... Y este... Y Arrullo para Otros... Pero me llama mucho la atención... Que el tema central de sus fotografías... Es la conciencia social, ¿no? Es como mucho... Visibilizar estas partes de grupos vulnerables... Pero mi pregunta va más encaminada a... Sobre si usted considera que... Que es importante... Dentro de... Las fotografías de conciencia social... Generar algún tipo de apoyo... Para todas estas personas... Que están en condiciones vulnerables... O si solamente la fotografía... Lo retrata... Y ya es como más... De la sociedad... El apoyar... O también nosotros como fotógrafos... Tenemos que incursionar en este ámbito... Para apoyar... Para apoyar a esas personas... Yo creo que... La fotografía documental... Tiene en sí misma una función social... Decía... Un fotógrafo documental muy reconocido... Que es Sebastián Salgado... Que la fotografía no cambia las cosas... Pero nos muestra... Que tienen que ser cambiadas... Sería muy pretencioso... Pensar que la propia fotografía... Va a cambiar las situaciones... Pero de pronto... A través de... De las imágenes... Podemos mover algo... En la gente que las mira... ¿No? Entonces... Pues ya eso sería como una ganancia... Yo a veces... Bueno... Pues ya... No es que tengas que hacer algo adicional... A la fotografía... Porque creo que la fotografía... Como te decía... En sí misma... Ya tiene su función social... Pero pues de pronto... Si uno... Ya que estás involucrado... Pues tratas como de... Corresponder de alguna manera... ¿No? Cuando yo iba a la cárcel... Pues de pronto había tantas necesidades... Que a veces pues... Si trataba como de llevar cosas... De apoyar... En lo que podía... ¿No? En lo mínimo que podía... Porque... La verdad son demasiadas las necesidades... Y pues no puedes hacer mucho... Pero eso... Eso es como ya... Iniciativa personal... Digamos... Cuando yo estaba haciendo... La serie de la cárcel... Hubo una chica... Que me dio una frase... Que me dijo algo que... Para mí fue así... Bueno... Clave... Que... Lo que me dijo es... Retrátame porque es la única manera... Que tengo de salir de aquí... Entonces... Eso para mí le dio muchísimo sentido a la serie... Muchísimo sentido a fotografiar... ¿No? Porque... Pues sí... Entendí que la fotografía... Puede ser liberadora... La fotografía... Puede mover... Emociones... Entonces... En ese sentido... Pues creo que... Si tiene su... Un fin... Si tiene su razón de ser la fotografía... Creo que ya no podríamos vivir sin ella... ¿No? Digo... No solamente... Por la fotografía documental... Sino... Forma parte de nuestra vida cotidiana... Entonces... Creo que sí... Tiene un... Pues una valía... Grande... ¿No? Por ahí tenemos... Gracias... Nuevamente al maestro Miguel... Sí... 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 Este... Maestra... Patricia... Efectivamente... Es que lo que acaba... De... De tocar... MISCLI... Es... Efectivamente... Quiero decirlo... Porque aquí está... El maestro Rafael también... Vimos su trabajo también... Dentro de esos procesos de... Conciencia social... Pero sí... A partir de lo que estamos viendo ahorita... Con el trabajo de la maestra Patricia... Que es allá... Que hay más allá de... De esos proyectos... Que en la narrativa le plantean... El metarrelato pues... ¿Qué es más allá de lo que quiere... Patricia decir con... Con esas imágenes... Que no se queda... Efectivamente con... Con la fotografía... Como decía MISCLI... Si... También... Está en los... En esos procesos de... De conciencia social... A mí por ejemplo... A mí... A mí... A mí me tocó... Me movió el asunto... De que muchos... Este... Muchos hablamos... De que en México... Ya no hay... Ya no hay colonialismo... Ya eso quedó abolido... Quedó fuera... Pero nosotros tenemos... Una... Una... Una sirvienta... Que... O señora... O ayudante... O como le queramos decir... Bajo nuestro... Bajo nuestra tutela... Bajo... Nuestro... Mando... Quizás... Este... Violentando sus derechos... Pues... Y hablamos de que vivimos... En un país libre... Pues entonces... No sé... Son pocos los... Los... Los escenarios que se viven... Como que captases... Donde... Aquella persona que dio toda su vida... Por casi toda la familia... Cuidó... A... A los hijos... Después a los nietos... Pero que sí le retribuyeron... Por lo menos... En... En... En cariño... Verla hasta el último... Pero cuántas no pues... Cuántas... Cuántas... Este... Ya cuando ya están viendo... Que ya se están haciendo grandes... Pues... Lo siento... Ya te despido... Porque ya no me sirves... Pues... Ya no sirve... Para qué pues... Pero... Eh... ¿Quién se voltea a ver... Que dieron todo... Toda una vida... Ahí... Y eso es lo que está retratando... En estos proyectos... Que este... Tanto el primero... Como el segundo... Que... De... De... De Patricia... Que tanto... Hay... Esa... Esos procesos de conciencia... Efectivamente... Como le decía Miss Lee... En estos... Y sí... Efectivamente... Coincide con... 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 Patricia... Que la fotografía... Por sí sola... A lo mejor no... Pero aquí están varios... Eh... Han pasado varios... Este... Fotoperiodistas... Que si... Si... Si por ustedes... No salieran... Esas imágenes... Créanme lo que nosotros... Todavía viviríamos... En un país donde todo... Todo está bien... Todo está... Todo está perfecto... ¿No? Y hoy la pandemia... Creo que vino a develar... Muchas realidades... Que para nosotros... Ya no existían... Muchas gracias... Miguel... Pues no sé si... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que no... Creo que no... Pues igual... Creo que con este trabajo... Maestra... Igual... Eh... Si el acercamiento... También... Como usted comenta... Es diferente... ¿No? Pero... Eh... En los dos... Este... Escenarios... Aunque puedan ser como... Completamente diferentes... Podemos también ver... Eh... Dentro de estas realidades... Una carga estética... ¿No? Eh... Hay... Muchas de las fotografías... En las que... Eh... Veo elementos... Pues muy... Muy este... De composición... Y cuestiones que tienen que ver mucho con la... Con la estética... No sé usted ahí... Cómo... Cómo maneja... Eh... Esta cuestión... En relación a la temática... Sí... Eh... Bueno... De pronto... Lo que... Ya una vez que tengo el tema... Me propongo hacerlo de... Tal o cual manera... ¿No? O sea... Por ejemplo... Decidí hacer la... Arrullo para otros en color... Porque sentí que eso iba... A... A... Acentuar las diferencias... En... En los ámbitos... ¿No? O sea... Como que los iba... Eh... Iba a... Ser más detallado... Todos... Todos los ambientes... El ambiente... Eh... Laboral... Como el ambiente... Personal... Eh... Y... Y... Y bueno... También yo creo que la estética va cambiando con... Con... Va cambiando la mirada... Creo que... Eh... No es algo... Consciente... Pero yo... Yo sí creo que... Sí tiene otra... Otra estética... Muy diferente... No sólo porque... Uno es en blanco y negro... Y otro es en color... Pero sí creo que tienen una estética distinta... En los dos trabajos... Y creo que tiene que ver también con... Pues... ¿Cómo va uno cambiando su mirada con... Con la... Con el tiempo... ¿No? Con la edad... Pues no sé si hay algún otro... Maestro Rafael... ¿Quiere decirnos algo? Bien... Digo... Nada más... Este... Eh... Bueno... Primero... Felicitarte... ¿No? Porque ya sabes que... Que me gusta mucho tu trabajo y... Gracias, Rafa. Tiene muchos valores... ¿No? Documentales... Como de profundidad... De acercamiento... Y... Digo una pregunta... Hablando un poquito de esto... Digo que me ha pasado de repente... Por ejemplo... De la... De tu generación... O... O la generación que... Lo que aprendimos mucho... Veamos mucho el valor... El sentido de la fotografía... Como... Como medio impreso... ¿No? Y este... Yo creo que sí es muy importante... Uno valora mucho el sentido de... De poder trabajar... El sentido de tus productos... Por ejemplo... En el caso tuyo... De los libros... O... O llegar a exposiciones físicas... ¿No? Cada vez... Es más constante... Por ejemplo... El recurso de lo virtual... Este... No sé cómo ves tú... Y cómo ve la dinámica... Porque seguramente... Lo que seguiría... Digo la crisis... Que tiene que ver también con crisis... El... El periodismo... ¿No? Que antes eran impresos... Y lo más seguro es que... Vayan a acabar todo en una pantalla... Pero aún así... Creo que... Bueno... Por lo menos... A mí... Es que pasa igual que la pintura... Por ejemplo... Que las... Que otros tipos de expresiones... O como la plástica... Pues no... Nunca se va a comparar una... Una imagen... Verla en físico... En un impreso... A verlo en una pantalla... ¿No? Este... Pero también tenemos... Digo... También la realidad es que... Cada vez más utilizamos esta... Incluso ahorita... Ahorita mismo esta... Plataforma para estar comunicados... Y para extender la... La dinámica del alcance... De lo que se pueda decir... ¿No? Entonces... No sé cómo veas tú... Pati... Digo... En el sentido... También... Por ejemplo... Ahorita hablamos de la técnica... ¿No? Que pusiste blanco y negro... Luego te cambiaste... Al color... Por diferentes... Factores... Pero no... No sé cómo veas tú... El camino hacia dónde... Pueden dirigirse los... Los nuevos proyectos... Las... Pues a mí... Por supuesto que me encantan los libros... Impresos... O sea... La fotografía impresa... Tanto en libros... Como en... Exposiciones... Y pues sí soy de la... La vieja escuela... Y yo aprendí con... En lo... Con... Fotografía analógica... Y a revelar... Y a... Todo este proceso... Este... Meticuloso... Y lento... Pero también... Que tiene mucho encanto... Y para mí... Bueno... Pues... Más bien como que la... La... La técnica sumado... Lo analógico... No... Para mí no está descartado para nada... Sino... Eso... Nos abre como las posibilidades... Lo digital... ¿No? Tenemos ahora más opciones como fotógrafos... Este... Pues hay gente que le parece ser arcaico... A mí... Creo que... Me sigue gustando lo analógico... Así como... También... Veo muchas virtudes en lo digital... Y en cuanto a la publicación... Y a la... A lo impreso... Pues... Yo todavía pienso en... Tengo... Por ejemplo en este... En este... Esta serie de... Arrullo para otros... Quiero hacer un libro de... Tiraje... Amplio... En... Impreso... O sea... Sí tengo esa intención... Resulta muy costoso... Y eso... Pues... Hace un poco más complicado... Cumplir los objetivos... Pero lo voy a hacer tarde o temprano... Y bueno... Por otro lado también... Creo que lo digital... Pues tiene su... Pues tiene... Nos da la posibilidad de difundir nuestro trabajo... De una manera... Mucho más amplia... ¿No? Antes... Pues que nos íbamos a imaginar... Que íbamos a tomar una fotografía... Y en minutos... Podría estar en... Otro lado del mundo... Y... Pues ahora tenemos esos recursos... Que... Pues nos dan las posibilidades... Incluso de independencia... Porque... Cuando trabajábamos en periódico... Dábamos algunas fotografías... Para que se publicaran... A veces no era la que nosotros queríamos... Y las otras que quedaban ahí en el archivo... Por muchos años... Y ni quien las viera... ¿No? Entonces ahora tenemos esta independencia... De que si queremos publicar algo... Lo podemos publicar en las redes... Y se difunde de una manera mucho más... Amplia y eficaz... Entonces creo que cada cosa tiene su... Sus... Sus cualidades... Este... Yo... Bueno... Como... Pues como tú bien dices... Y yo coincido contigo... Lo impreso no... Tiene su encanto... Y... Y creo que un libro... Este... Tenerlo... Ojearlo... Este... Oler la tinta... Y volverlo a... A ojear cuantas veces quieras... Pues... No... Creo que... Creo que no... No me gustaría que desapareciera nunca... ¿No? Y pues hay que... Hay que intentar siempre imprimir... Y ahora también... Bueno... Se pueden imprimir tirajes cortos... Que... Como precio unitario... Son muy costosos... Pero... Pero que bueno... Pues tenemos esa posibilidad... De hacer tirajes muy cortos... Con las imprentas digitales... ¿No? De cuatro o cinco ejemplares... Diez... Treinta... Que antes... Pues eso era imposible... Entonces... Pues... Creo que las posibilidades se ampliaron... Y bueno... Pues las exposiciones... Pues tampoco nunca van a dejar de ser... De tener su encanto... ¿No? Tenemos pues esta parte digital... De poder verlos de otra manera... Pero... Una fotografía impresa... Este... Pues yo creo que... Pues ojalá que sí... Pues se siga... Se sigan... Este... Pues sigamos utilizándolos... ¿No? Maestra... La pregunta... Así como que... Ahorita todo el mundo está girando... En razón de eso... Eh... La producción ahorita... O la forma de trabajar ahorita... Con esta cuestión de la contingencia... ¿Qué es lo que ha hecho... Este... Dentro de su trabajo? O que... Que... ¿Cómo ve usted la situación de trabajar... En estas condiciones? Pues... Eh... Como dice... El dicho... Si la vida te da limones... Aprende a hacer limonada... ¿No? Porque... Digo yo... Por ejemplo... He... He intentado como... Hacer una fotografía... Un poco más personal... ¿No? A... También... Eh... Pues me he echado... Clavado a mis archivos... Y... Y estoy tratando de hacer... Algo con lo que ya tengo fotografiado... Eh... Pues... Me la he pasado dando talleres... Y cursos virtuales... Que... Pues no... No es la mejor forma... Pero también... Pues tiene su... Pues... Que... Que bueno que exista... ¿No? No sé qué serían de nosotros... Si la contingencia... Si no hubiera estos recursos... Estaríamos mucho más aislados... Este... Pero bueno... Pues hay que... Se han hecho trabajos muy buenos... Sobre... Eh... Pues la... La vida... En... En... En estas situaciones... ¿No? En más... Como... La gente está viendo más hacia adentro... A sus espacios personales... A su... Este... Bueno... A mí me ha tocado... Yo estaba muy... Muy... Este... Contenta en la comodidad de mi casa... Y de repente un... Un amigo que es médico... Me habló... Me dijo... Oye... Este... ¿No quieres venir a fotografiar... Este... A los enfermos de COVID... En nutrición... Y yo así como que al principio dije... Ay... En la torre... Como que... No estoy tan segura si quiero... ¿No? Estuve dándole vueltas varios... Varios días a eso... Este... Luego pensé que era una gran oportunidad... Porque además que hacía nutrición... Nadie había entrado... Este... Los primeros días iba yo... Bueno... Muy nerviosa... Casi no dormía... Este... Llegaba... A... A mi casa... A su casa... Aquí a... Este... Pues a súper desinfectar... Todo... Este... Pero la verdad es que fue una... Una gran experiencia... Estuve visitando nutrición... Como... Unos 15... Unas 15... 20 veces... Más o menos... Muy fuerte... La verdad es que sí llegaba yo... Muy deprimida... Porque... Pues la gente muy grave... Este... Y bueno... Pues también los médicos... Dando un poco de tumbos... Porque no hay un tratamiento eficaz... ¿No? Entonces... Pues... Me tocó ver así... Gente que pues... Ya en condiciones... Pues casi... De... Para irse... ¿No? De este mundo... Este... Incluso algunos... Así cuando estaban intubando... Cuando lo están haciendo traqueostomía... Entonces... Sí fue muy fuerte para mí... Digo... Iba con este médico... Que pues él... Para él era algo muy natural... Pero yo... Bueno... De pronto los... Las... Este... Google se me empañaban... De tanta atención que tenía... Y... Y bueno... Pues... Es lo que... Que a uno se le presenta... Y creo que como fotógrafa... Fotógrafo pues... Más el tipo de fotografía que nosotros hacemos... Pues... Hay que documentarlo... ¿No? Con todo y el miedo que nos da... Nos puede dar... Rosalba... Este... Quiero... Bueno... Hacer unos comentarios y una pregunta... Primero pues... Felicidades por... Por... Por la medalla... Gracias... Y... Y... Quiero comentarles a ustedes que... Las veces que he visto los proyectos... De Pati... Bueno... Por primera vez... Han sido para mí como... Que he tenido la fortuna de verlos físicamente... Han sido como una cubetada de agua fría... Eh... Porque han llegado a mí como cosas que... Tenemos enfrente y... Y no nos damos cuenta... Y dices... ¡Ay caray! ¡Qué tremendo! O sea... Eh... Como alguien mencionó ahorita... Todos hemos tenido alguien que trabaje para nosotros... Y... Ha estado años y años... Y... Y... También estas circunstancias de las mujeres... Eh... En la cárcel... Eh... De verdad han sido... O sea... Yo estaba viendo la obra y sentía como... Cada foto que veía me... Como un golpe... No sé... Eh... Eh... Ha sido una experiencia muy... Muy bonita en el aspecto que... Que para eso es el arte, ¿no? Para cambiarnos el estado de ánimo... Para hacernos pensar... O para dejarnos algo... Y para irte pensando en lo que está... En lo que viste... Eh... Otra cosa que me gusta mucho... Y me llama mucho la atención... Es el tiempo... De cada proyecto... Que... Que muchas veces la gente se desanima... Porque lleva uno o dos años en algo... Y no sale... Y no sale... Y... Y los proyectos no son de meses, ¿no? O sea... Bueno, sí, son de meses... Pero... De muchos meses... Entonces la pregunta ahorita... Es este... Nosotros ya... Que conocemos tu obra... Sabemos que tus proyectos son... Eh... Muy fuertes... Y te quería preguntar... Si estás trabajando en algo en particular ahorita... Eh... Pues así... Como... De esa... De ese calibre, ¿no? Pues tengo otras dos series... Las más recientes... Una que se llama Mujeres de Peso... Que se quedó... Sin exhibir... Por la contingencia... O sea... Iba... Iba a inaugurarse el 26 de marzo... Mujeres de Peso... Es un proyecto sobre la percepción del cuerpo... Estuve fotografiando a mujeres que... Que rompen con los estereotipos de belleza, ¿no? Con esta idea de que... Eh... Eh... Estamos en una sociedad donde la... 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 No importa si eres buena persona... Si eres inteligente... Si no... Que... Que tengas cierta... Cierto físico... A las mujeres se nos exige mucho más en ese sentido, ¿no? Estamos todo el tiempo... Eh... Tratando de agradar y de ocultar... Ocultar las arrugas... Ocultar las canas... Ocultar... Eh... Las llantitas... Etcétera... Entonces... Eh... Bajo esta... Esta idea... Hice unas fotografías a mujeres que rompían o rompen con estos estereotipos de belleza... Entonces fotografía a mujeres que con sobrepeso... Algunas hice fotografías de desnudo y algunas en la calle las fotografías... La primera vez que... Que hago un proyecto donde pues el trato es mucho más efímero, ¿no? Yo me iba... Mucho más fugaz... Me iba a la calle y... Y de pronto abordaba alguna chica con sobrepeso... Y entonces... Le... Le preguntaba si le podía hacer algunas preguntas con respecto a su cuerpo... Y... Y luego, bueno, pues ya... Este... Después de una pequeña entrevista les pedía que si les podía tomar una foto... Algunas accedían... Les tomaba una fotografía... Y bueno, pues hice una serie de retratos... Así... En la calle... Con... Con estas características... Ese es uno... Y el más... Más reciente... Es otro... Los tengo aquí... Pero no sé también con el tiempo cómo andamos... Porque ya... Pero bueno... Este... Tengo otra serie que es la... La más reciente que se llama Sangre de mi sangre... Que es sobre mujeres que por diferentes circunstancias han perdido a sus hijos... Entonces fui a fotografiar a las... A las mujeres de la guardería BC... No sé si... Te acuerdan del caso... Sí... Claro... Y también a las... Este... Pues he estado ahorita en pláticas para fotografiar a una... A una mamá que perdió a sus hijos en el sismo del 2017... Este... A otra mamá que... Pues su hijo está desaparecido... Este... He estado también en pláticas con las mamás de... De Ayotzinapa... Pero ahí es más difícil porque tienen a sus líderes... Y de pronto no es tan fácil... Pero bueno... Estoy... Está en proceso ese proyecto... Y es la primera vez también que algo... Algo personal... Este... Entre las historias que he estado desarrollando... Está mi mamá... Que... Bueno... En realidad no es mi mamá... Es mi mamá sustituta... Este... Perdió a su hijo hace como... Eh... Unos... Ocho años... Entonces... Este... Pues a partir de ahí ella... Pues anímicamente se vino abajo y la he estado fotografiando... Entonces en eso ando... No, pues muchas gracias por compartirlo... No, gracias a ti... Muy interesante... Sí... Pues... Si quieren ver uno de los proyectos... Ya no haya preguntas... Lo vemos rápido... Si quieren... Bueno, no sé... Estaría súper bien, maestra... Aprovechando... Me parece bien... Bueno, Lesslie... Se los paso... Rápido... Y ya... Ustedes me dicen... Si quieren seguirlo... Y ya le dejamos... No se me quedo... ¿Ok? Yo también... A ver... Bueno, entonces... Déjenme ponerlos... Como decían los niños... Chin, chin... El que se salga... Mmm... Mmm... Bueno... Entonces... Bueno, este es el de mujeres de peso... Aquí lo... A la hora de la exposición lo voy a mezclar... Pero bueno, aquí lo puse por separado... Esta es una parte del proyecto... Algunas de las mujeres a las que me permitieron fotografiar... Me pidieron que no saliera su rostro... Entonces lo hice como una constante... Al principio... Me pareció que podía ser como una limitante... Pero después... Reflexionando... Sobre el cuerpo... ¿No? Que... Todo el tiempo lo estamos ocultando... Pensé que... Era a buen punto que... Fuera a la inversa... O sea que... Normalmente... Cubrimos el cuerpo... Y... Y la cara la tenemos descubierta... Y es la que nos da identidad... Pero el cuerpo también nos da identidad... ¿No? Cuando pensamos en un cuerpo obeso... Por ejemplo... Pensamos en un solo tipo de cuerpo... Y... Y los cuerpos todos son diferentes... ¿No? Sus... Sus geografías... Sus recovecos... Cada cuerpo... Es diferente... Y por tanto... Cada cuerpo nos da identidad... Entonces... Ya lo hice como una constante... Donde... Todos los cuerpos... Este... Fueran mostrados... Pero el rostro cubierto... ¿No? Sí. 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 Esta fue una parte de la serie... Y luego hice también... Bueno, esta era para la exposición... Este... Sobre la ropa, ¿no? Porque muchas de las mujeres que entrevisté... Me decían lo difícil que era... Encontrar ropa de su talla... Ahora ya hay... En... Algunos lugares donde están haciendo... Este... Ropa con talla grande... Pero... Muchas de las mujeres se quejaban de que... Tenían que ponerse ropa de maternidad... O ropa muy aseñorada... Porque no había... La talla para ellas, ¿no? Con esta idea de que... Pues... La mujer tiene que ser delgada... Y si no, pues... No es atractiva, ¿no? Entonces la ropa era... Pues muy... Poco... Poco... Atractiva... Bueno... Es un collage... Que hice con algunas de las fotografías... Pero... Está compartiendo... No estamos compartiendo... Ah... Y yo estoy hablillable... Perdón... No... No... Dejé de compartir... Perdón... A ver... A ver... Me hubieran dicho... Yo estoy en el weidi weidi... Bueno... Este es la... El collage... Ajá... Sí... 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 Súper... Increíble... Increíble... Y luego estos son los retratos... No... 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 Gracias. Gracias. Bueno, así empecé el proyecto con una fotografía más documental, ese fue el inicio.